Familiares de Germán Leonardo, capa de 47 años de edad, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía Caminaca-Juliaca. Piden la captura del conductor que habría ocasionado la muerte para luego darse a la fuga. De Santa María, de Santa María, a la casa, donde vivo yo. ¿A Juliaca? Ajá, no, allá donde, ahí en ese pampa vivo. ¿Por ese sector vivo? No, por ese, en ese pampa vivo, se llama, este barrio Vilcapata, ahí más allá sitio vivo yo. Ahí había estado vinando, más Vilcapata, ahí la han atropilado, porque recopado, ese hijo, recopado estaba. Ya, y estaba caminando, ¿qué estabas haciendo? Estaba viniendo. ¿Caminando? Estaba viniendo, que sepan, porque no, yo, yo, yo no he visto todo. No estaba en moto, en bicicleta, nada. No, 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 conviene, no, conviene. ¿A qué horas? No sé, ¿qué le han dicho? Porque Serenazco sabe lo que levanta, ¿a qué hora? A mí me ha llamado, pone nadie, es como, a llamar, los vecinos le hayan avisado, me ha llamado, a las siete y media me ha llamado. Dijon me he enterado yo. Mi compadre me ha llamado. Faustina Huanca Calla, pareja de la víctima, solicitó a la Policía Nacional y vecinos de la zona a que puedan apoyar en identificar y retener al conductor. No se ve nada, no hay, no se sabe nada. ¿Hay un parachoques, nos indican? Ahí está todo, en camino, sangre está, largo, largo había arrastrado, sí, arrastrado y su correa ha roto, está, este, ha levantado roto, zapato un lado, a este lado la había hecho fijar zapato. ¿Qué pide usted, Zenito, ahora? Yo quiero que empestije, lo que ha levantado calaveras es ese, policías, quiero que empestije ese carro. Yo ahorita no tengo plata, ni siquiera con qué plata yo voy a tirar a mi esposo para que lo hagan apropiado, ese carro tiene que investigar. ¿Quieres que se haga cargo al menos de los gastos? Sí, eso. Porque la vida de tu esposo ya nada te lo va a devolver, ¿no? Ajá, ajá, eso quiero yo. ¿Qué ha chocado probablemente que es un auto? Los policías que han visto, han levantado el pedazo del carro, que investiguen y que se sepa la verdad, el carro también que se conmueve con la señora, porque ella no tiene bastante economía, como la ha dejado ahora, ¿ella de dónde va a sacarse? Porque ella se ha quedado madre única, sabiendo que a su hijo la ha perdido, ese dolor que tenemos. Por eso pido que por favor a los policías, ¿no? Como también a los fiscales que nos apoyen acá, que se investigue y que lo sigan ese carro, que se sepa. Y también que sea consciente para que esté ahí, él también que se haga responsable. Probablemente, sí, él probablemente que ha enverido el carril, como el caballero estaría caminando, así pasa el paso derecho, ¿no? Pero el carro ha venido del lado de caminar. ¿En sentido contrario? Sí, en sentido contrario. ¿La atropelló? La atropelló. A ver.